¡Suscríbete al canal! Y tras pasear y descubrir las callecitas de esta bonita ciudad, decidimos descansar y tomarnos un buen cafelito, que nos lo habíamos ganado, cuando nos encontramos con esto. Total, que en la que vimos pasar 4 o 5 moteros vestidos de papanueles, buscamos donde se concentraban, y lo encontramos. Así que nada moteros, de esto va el vídeo de una papanuelada en Toulouse, Francia. A ver que tal se lo montan estos franceses y a ver que tal lucen sus motos. ¡Qué guapo, eh! Bueno, ya veis, estamos aquí en Toulouse, Francia, y nada, mirando un poco hemos coincidido con la papanuelada que hacen aquí, así que vamos a aparcar donde podamos y vamos a aprovechar para ver unas cuantas motos francesas. A ver qué tal son, a ver si las tienen bonitas también o si no. Mira, mira, mira todo lo que baja por ahí. No, veas, hemos venido aquí en pleno apocer. Muy buenas a todos los moteros y moteras que me seguís a través de mi canal de YouTube. Soy Zofzeta y estamos aquí en Toulouse, Francia, que bueno, veníamos por aquí a dar un paseo, a dar una vueltecilla dos días que tenemos de fiesta, y nos hemos encontrado con esto, con que hacen la papanuelada motera justo hoy. Así que nada, he buscado donde era, y hemos encontrado al final donde se están reuniendo todos estos papanueles moteros, así que nada, vamos a pegarnos un paseo, a ver qué tal tienen las motos estos franceses. ¿Qué? ¿Qué te parece? Mola. Mola, ¿no? La verdad es que mola, mirad, mirad. ¡Está quietando aquí en el bus! ¡Está quietando aquí en el bus! Bueno, vamos pa' la zona de las motos. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Está quietando aquí en el bus! 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 ¡Qué pasada! Bueno, la verdad es que lo montan muy chulo, ¿eh? Aquí están en un poli deportivo con grupo tocando de fondo y todo el rollo También hacen lo de la donación de juguetes Tienen un pal también aquí, mirad Para tomar algo, bueno, la verdad es que está bien montado Se lo montan bien estos franceses, anda que no Mirad esto, mirad esto Que es que incluso se quedan a cenar aquí Mirad Joder, está bien montado esto, está bien montado Bueno, moteros, la verdad es que aquí estamos en nuestra salsa, ¿no? Todo lleno de moteros Pero nada, vamos a ir para Barcelona Que tenemos cuatro horitas y media de camino Así que nada, dejaremos a todos estos papanueles Y volvemos para Barcelona Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, como siempre, si os ha gustado el vídeo Dale ahí un buen like Y si sois nuevos en este canal No olvidéis suscribiros para no perderos mis próximos vídeos Venga, familia, nos vemos pronto ¡Gas! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo 2018! Venga, moteros, pronto más y mejor Suscríbete Y comparte ¡Gas! 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 Gracias por ver el video.